Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Pasito a pasito, sube, 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 si Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que arreglar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta promover tus gritos No te olvides pa' montarlo Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Toma las paredes de tu laberinto Lo vamos pegando poquito a poquito Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Pero no sé que olvides tu apellido Despacito